El merengue bomba suena y se escucha con Producciones Luis Music Solo estás tú en mi vida Por la cual me suspira Mi primer amor Tú eres el aire que respiro Eres todo en mi camino Y yo quiero compartir Todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Tus ojos Me dicen cuánto me quieres Oh sí Tú siempre serás Mi eterno amor Tus corazones Quédate nada A la vez Más traspírate que me nace Para siempre Por siempre Protéte de mis brazos Mi amor Mi amor Este amor Este amor Que es de verdad Que yo tengo para ti Mi amor Mi amor Mi amor Mi eterno amor De mi amor Más traspírate que me nace De mi amor Más traspírate que me nace 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 Que puedo buscarte Pero como amiga Que lo que ha pasado Es una confusión Es una locura ¿Quién lo pensaría? Que en una semana Cambiarías mi vida Quedándote a tarde Mi corazón Y me siento frustrado Porque son cuatro días Sin decir yo te quiero Sin decir yo te amo Otro día sin ti Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí Otro día sin ti Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí Hoy un día sin ti Sin estar junto a ti Sin estar a tu lado Yo no quiero vivir Me eres feliz Más traspírate Más traspírate Yo feliz Señor diablo don Señor diablo don Saludos a las palmas Del combo extremo Del combo extremo Los hijos Lo que yo siento por dentro Ya no lo puedo callar DJ Daniel Que se entere en que te quiero, como si fuera un pecado Tengo que verte escondida, yo no creo que es delito Que te quiera sin medida, ni el odio ni la mentira Aunque por algo te siento, este amor es tu voluntad Que va quemando por dentro A todos quiero decirle, quiero que el mundo se entere Que ya no quiero la vida, no, si esta mujer no me quiere Que ya no quiero la vida, no, si esta mujer no me quiere DJ Luis Music DJ Maya Y el que controla todo este poder Mi habitación DJ Daniel Me encontraba yo Amor Voz Mano Me acaricio Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más Con la boca Cualquier sueño Es mi fácil deseo Para que con nosotros Multifes Con un pleno Producción Luis News Aquel que ocupó mi lugar Ya se enteró Que en algún tiempo fuiste tú mi gran amor Tú le contaste sobre nuestra relación Tú le dijiste que algo hubo entre los dos Por Dios ya no le cuente más Pinsalo bien tú solo puedes provocar Que él sienta celos y no puedas ocultar Que a pesar de todo todavía me amas Que al igual que a mí aún te arde la llama Del amor que en algún tiempo nos llevó Si de verdad lo quieres tanto Ya no le cuentes nada de lo que ha pasado Supuestamente vives muy bien a su lado Te pido no me llames Si te lo quieres tanto Si de verdad lo quieres tanto No digas nada Nuestro caso está cerrado Vive tu vida Para qué hablar del pasado Ya no tiene sentido Que le sigas contando Si de verdad lo quieres tanto No me llames No me llames Producciones Luis Music DJ Daniel La Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sol está No quiero consuelo No lo puedo ni adorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a unirme solo en la ciudad Llueve y es mejor Vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada Yo no creo en nadie más Y dolores vientos El viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es tu lugar El cielo es una ilusión Que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Mi tristeza es mía y nada más 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 Más, miro lo del viento que el viento me llevaba Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor, vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más 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 Me lo dije, baby Producción de Llewee News Sé que te he encontrado tantas cosas hoy de mí Que juego con amores, que paso la vida así Busándome el momento en que pueda ser feliz Pero nadie sabe lo que sucede aquí He sufrido y he llorado, he recibido desencantos Pero tú no pagarás por lo que has sido de mí Lo que quieres es demostrarte Que eres lo más importante Y en esta canción te digo Que mi amor es para ti Dame una oportunidad Cuando quieras asociar Mira que es amor sincero Y cuando me entrego lo hago de verdad Dame una oportunidad Y no te arrepentirás Dame la mano y así Caminaremos juntos a la eternidad Producción San Luis News DJ Daniel Con todo el pensamiento ¿Cómo logras juntar? Así sin preguntar Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural? De cada amanecer Quiero parar el tiempo Es que te damos todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan penos a no quererte Oh ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Sin más que darte amor No quiero regalarte el azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Oh Yo te doy mi vida Producciones Luis Music DJ Daniel La pesadilla La pesadilla Impatido por tu ausencia Me defora la impaciencia ¿Qué? Me pregunto si algún día Me veré Es todo de tu vida Sin embargo Lo conozco en un detalle De ti El teléfono es muy frío Tus llamadas Tus llamadas son muy bollas Yo sí quiero conocerte Como a mí Por favor Dame una cita Vamos al parque Vete a mi vida Sin anunciarte Abre las puertas Cierra los ojos Vamos a vernos Poquito a poco Dame tus manos Siente las vías Globos de ciegos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Me acércate Me acércate A mi poco a poco Si tú no estás Me vuelvo loco Me acércate Me acércate A mi poco a poco Si tú no estás ¿Dónde estás? En ruedas Mi amor Mi amor Mi amor Producción Luis Music Yo te voy a negar Que me duro tu engaño Más no me duro tanto El dolor y la pena No le di mente No me daño el corazón Ni me rompo la fe Que aún tengo en el amor Al contrario Me enseñó El mal de amor Segura Es una dura Para siempre El mal de amor Segura Es una dura Para siempre No me dañaste la vida Cuando tú pensabas Que me moriría Ya no me duele Ya no me duele La herida Que me hiciste Un día Como una traición Con otro amor Yo me duré El mal de amor Segura Eso no dura Para siempre El mal de amor Segura Eso no dura Para siempre Y el tuyo A mí Me duró un poco tiempo Tanto así Que no lamento Lo que me pasó Contigo Adiós Hoy Extra Pero yo Me cuento No me dañaste la vida Cuando tú pensabas Que me moriría Ya no me duele La herida Que me hiciste Un día Como una traición Con otro amor Yo me duré El mal de amor Segura Eso no dura Para siempre El mal de amor Segura Eso no dura Para siempre Y el tuyo A mí Me duró un poco tiempo Tanto así Que no lamento Lo que me pasó Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!